GONLABA MAJINA ETAHA CU TARIGES FAIMURI AQUI BAI HO CU MARI KO FOI PALANI NAI HALA QUE HOKO PE HALA QUE UILO A ENE HUGOGO NAI KANTO LOGA A EMA FE HOI NAI HALA HA OFA QUE NI HAKA DE HOI E KOJO PU LOTRO NAI FAGA FOLAU PAKO JUGUA NAI FAGA TALA QUE UFAKA PAO PAO UNTE DEU OGO INGO FIE FIA He ilo na osia wie que eta hape fo que baile irifia Comana basi e tie mi contoha na omova de configia He me ngah e faka man a mana talamai e hilo ema a honokia Manny! Motu hoku tapi nio na homon palapia Kalo peka cole peba tangi, peka feme pe pologa, peka colo pe lo loy, peka pinopela Ika i peka vini peka losin peka turi pe a hui peka lere pelo tui, peka fengu pe O hui peka hanu pe farroko, peka turi pe mahiro, peka ita pedo emajo, peka hume pe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!